Un herido a machetazos. Esto ocurrió el día de hoy en las calles de la colonia centro del sector centro de aquí de la ciudad de Saltillo. Se trata de un lavacoches que asegura haber sido atacado por una persona desconocida. Un hombre terminó hospitalizado tras haber sido atacado con un arma blanca en la zona centro, lo que causó la movilización de autoridades y cuerpos de auxilio durante la mañana de este jueves. Los hechos fueron reportados al sistema de emergencias minutos después de las seis horas, cuando se solicitó una ambulancia hasta el cruce de las calles Moctezuma y Luis Gutiérrez. Paramédicos de la Secretaría de Salud del Estado acudieron al domicilio ubicado en dicho sitio, donde encontraron a Juan Alberto Cisneros Cárdenas, de 34 años, quien presentaba heridas sangrantes en el brazo derecho y en la pierna izquierda. El hombre, quien dijo ganarse la vida como lavacoches, explicó que sus lesiones fueron provocadas por otro individuo con el que sostuvo una pelea, por lo que éste lo atacó con un machete y se dio a la fuga. Los socorristas le brindaron primeros auxilios al afectado y lo trasladaron al Hospital General para que recibiera atención médica, dándose a conocer que su estado de salud era estable. En tanto, elementos de la policía municipal tomaron conocimiento de lo ocurrido y aseguraron el arma con la que el hombre fue herido, además de realizar la búsqueda del agresor, el cual no fue localizado en el sitio. Informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.